Atención pasajeros con destino a Paso de los Toros. La terminal de Paso de los Toros se distingue por su colorida fachada, andenes, locales para agencias, lugar para red de cobranza y cajeros. En la explanada exterior, fuente de agua de colores, parquizado, estacionamiento y espacio techado para taxis. Intendencia de Tacuarembó, municipio de Paso de los Toros, construyendo sueños. ¡Suscríbete al canal!